¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Honkai Impact 3 RD, este videojuego de los mismos desarrolladores de Genshin Impact. Bueno, de hecho creo que fue primero Honkai Impact. Bueno, la verdad no sé ni siquiera si son los mismos desarrolladores. A lo mejor estoy echando puras mentiras. Vamos a bajar un poco el volumen porque... ¡Helo! ¡Eh! 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 ¡E! ¡No antojen! ¡Uh! Ya antojaron. Bueno, vamos a esperar a que pase el videíto. La neta, no sé si son los mismos desarrolladores, creo que no. ¡Hala! ¡No! ¡No, no son! Genshin Impact dice que es de Hoyverse y Honkai Impact es de Mihoyo. ¿No Genshin Impact era de Mihoyo? Ah, caray, si son de los mismos Pero, está curioso Bueno, en fin, ahí ustedes sabrán Más que yo, pero bueno, vamos a calar Honkai Impact, que nunca lo he jugado A ver, ¿qué tal? Eh, Himeko I'm off, ¡hala! ¡Hala! ¡Qué bonito Se ve! ¿Qué hago? ¡Ajas! ¡No manches! ¿Por qué nunca había jugado Esto? ¡Ay, qué bonito se ve este juego! ¡Oh, está perro! Date cuenta, como los gráficos de Genshin Impact Pero, 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 futuristas ¡Ay, está perrón, eh! A ver, ¿esto para qué sirve? Ah, para retroceder ¿Tendremos soporte para Justin? ¡Nope! ¿Y con el otro Justin, será? ¡Nope, tampoco! Bueno, descuéntalo Ya acabo con este, compa ¿Por qué nunca había jugado Honkai Impact? ¿Que alguien me explique? Tan perrón que está Eso sí, 10 giguitas, papa 10 giguitas para poderlo jugar Dos años para descargarse Pero todo bien Descuéntalo, descuéntalo Descuéntalo, descuéntalo Ándele, saqué manita de gato Saqué manita de gato y toda la cosa Now loading Ahí va Open world ¿Qué es si open world? No sé qué ¡No! ¡Boom! Contra el edificio, nene Contra el building ¿Skip? ¿Lo esquipeo o qué? ¡Ah, perro! Mira, mira, mira La iluminación del solecito Ajá Ok, close A ver ¡Oh! Mira la iluminación del solecito Y toda la cosa Perro, a ver ¡Ah! Y lo ataque otra vez O sea, inmediatamente ¡Ah, perro! Ok, ok, ok Esquivo y lo Atacamos Esquivo y lo atacamos Esquivas y lo atacas Bien, perrón Ok, ¿ahora dónde nos vamos? Battle tip Step on the glowing area No alcance a leer el La recu... ¡Ay, qué no manches! Qué bonito se ve este juego A ver, ¿qué tanto zoom le puedo hacer? ¡Oh, jo, 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 jo A ver Zoom, zoom, zoom Ya no le puedo hacer zoom ¡Oh! Este es el máximo zoom A ver ¡No manches! Qué perrón se ve Ahí viene un menso Ahí viene un menso Descuéntalo, descuéntalo, descuéntalo Tu técnica más chida ¡Eh! Se quedó sin audio ¿Qué pasa? Ahí está, ahí está, ahí está Se arregló, ya se arregló, ya se arregló ¿Y esa manita de gato que saco? ¿Qué? ¿De dónde la saco? Ándele, menso Ándele, menso Ándele, menso Ándele, menso Entonces esto no es de mundo abierto Sí, ya me confundí Ándele, ándele Esquiva, ándele Head towards glowing area on the ground to meet drone ¿To meet the drone? A ver, vamos a meteor el drone Chum, llegamos ¿Le subo un poquito al volumen? Yo creo que sí, no Le voy a subir un poquito al volumen Pregunto como si estuviera en vivo A perro y ese avión ¡Ah! El avión me llevó ¡Ah! Estoy mamirola, eh Estoy mamirola, la neta Estoy viendo a mirola Oh, mira Desde aquí se ve perro, la neta Todo el juego A ver, hazte pa'ca, pégate pa'ca Oh, mira, es que cuando me pego pa'ca Se ve desde cerquita la imagen ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, desde aquí se ve chido A perrón, a perrón, a perrón ¡Esquiva! ¡Fua! ¡Ah, jale! ¡Fua, fua, fua! ¡Fua, fua, 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 fua! ¡Esquívale! ¡Fua, fua, 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 f destruyendo el puente, esquiva, ya no lo dejes que se levante el perro, 42 hits seguidos, ya desapareció el compadre, se cayó, no sé, mira, se ve muy perro esta cosa, ya quiero saber si es de un mundo abierto o no, hongkai best packaging de selene, hay anime de esta cosa, de hongkai impact, a ver voy a skipear, skip de cg, simón, moon chaser, a perro ya me acabé la misión, confirmar, 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 a ver que me dieron, ok, muy bien, premiesitos, una pistolita, unos chips, a ver tendremos, que es esto, weapon, swap, no traía yo una espada, enjance, enjance now, hay mero, rifado, rifado, home, a ver, ahora por acá, eh, ya soy libre o qué, montan las configuraciones, montan los personajes, valquiria, kina, no puedo ver a los otros, ah, sí los puedo ver, están bloqueados, pero sí los puedo ver, y, ah, y esa está bien mamirola, esta está mamirola, eh, a ver, vamos a ver si hay una mamamirola, uh, esa está mamirola, esa está mamirolota, a ver, esa está mamirola, vamos a ver cuáles están mamamirolas, hay bastantes personajes, la neta, ese, ese parecía vato, pura morra, hay, hay pura morra, eh, no antojen, no antojen, ya antojaron, no antojen, windigirk, hazte cuenta este es windigir, ay, río, ojo, está pa'l tío, está pa'l tío, ah, estos traen robots, ah, es la misma, ya entendí, es la misma varias veces, con diferentes skins, ah, ya antojaron, como quiera, attack, configuraciones, no hay configuraciones o algo así, mira, player, editname, obviamente me voy a llamar, tío mediafire, no me voy a llamar, chenchita, tío mediafire, confirmar, tío mf, nunca me deja ponerme mediafire, pero vamos a ponernos tío mf, aceptar, confirmar, error, has ocurre, bueno, no me deja, editname, CG, ah, mira los, los videitos, aquí los puedes repetir, bien ahí, eh, weapons, las armas, hola, hay un montonazo, hay un montón de armas, eh, mira, a ver esto, a perro, a ver por acá, ojo, su pinflo y ese espadón está chidote blade, acá organizados en pistolas y otras cosas, emblemas, si mata, archivos, player, account, profile, no vi nada para configurar gráficos, vamos a pucharle aquí en attack siguiente nivel, vámonos, eh, eh, espera, espera, ahí vi que decía, ahí vi que decía world map, vi que decía world map, estoy seguro que decía world map, uy, que bien, eh, no antojen, esa se ve bien, esa muchachona, confirmar, yo me voy a esquipear la historia, ah, yo si había jugado hongkai impact, ahora que veo este nivel recordé un poco, o tal vez no, tal vez, no se crean, me estoy faroleando, no, no lo había jugado, boom, esquiva, ándele perro, ándele papi, no lo eliminamos, ahí está, se lo cargó el payaso, ya que vi este nivel como que me quise acordar de haberlo jugado antes, a ver, muy guapa mija, estás muy guapa, su, 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 aquí hay dos mensos, elimínalos, era esquivar, era esquivar, ahí mi hijo era esquivar, pum, 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 cuando te van a atacar te pones en cámara lenta mija, ta, recoge lo que nos dieron, vámonos, esto que es, no sé, warning, un jefe o qué, qué, qué pasa, qué pasa, ándele, 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 descuéntala, ándele, pues dame, dame toda tu ternura, max combo, next stage, leap, vamos a darle leap, confirmar, porque quiero entrar a esa parte que dice world map, confirmar, 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 no, ya no quiere world map, quiero ir a esa parte que dice world map, no me deja, bueno amigos, saben que yo por acá dejo este gameplay, espero que lo hayan disfrutado, si les gustó pueden dar su like, si no su dislike, nos vemos en la siguiente, chido one la vimos, ánimo, bye. chido, chido, chido. Buena escena, nene Buenas escenas, nene Viene ahí con los paneos de cámara Interesante, interesante historia Narrativa, excelente, 10 de 10 Calificación perfecta Gracias por ver el video Gracias por ver el video